Hola, muy buenas a todos, aquí estamos en la segunda campaña, en la segunda parte de la campaña del King Kong, espero que os esté gustando el juego, yo a mi me está encantando, por supuesto, y proseguimos. Jimmy, Lumpy, aquí estamos. Jimmy, Lumpy, estamos aquí. No, tío. Rápido, a la orilla. Ahí estamos. Vale. Este escenario merece la pena verla, así que vamos a quedar ahí unos segundos para que la podáis apreciar. Vamos, vamos, puedes conseguirlo. Salta a tierra en cuanto puedas. Tranquilo, volveremos a verlos. Ahora en marcha. Hay que buscar un sitio para que avance el avión. Bien. Escopeta. No me emociona. Quítate, Carl, coño. Bueno. Te vas a comer tú el bicho que salga, así que. Jack, fíjate en esto. Parece una especie de tumba. Es fantástico. La civilización perdida. Un van perdida. Fíjese en eso. Esto hace más daño. Cuidado, se va a desprender. Ok, ok. Ok, muy bien. Vale, vale. Vamos a... Es por aquí. Sí. Perfect. Muy bien, muy bien. Vale. No hay salida. Hemos llegado a un punto muerto. Parece un cementerio. Genial. Es un lugar perfecto para filmar. Qué maravilla. Me encanta filmar en exteriores. Es todo tan auténtico, Jack. Es la vida real. Vale. ¡A todos los acubiertos! Ya. Estos ya empiezan a ser los gorditos. ¡Muévete! ¡Hostias! No controlo, no controlo, no controlo. Y esto va mal. No controlo. No, tío. Casi los tenía, hostia. No controlo. Bien, salgo uno por ahí fijo. Tres. Dos. ¿Para qué atinas? Este es tonto, tío. ¡Bum! O de qué feo sois. Vale, vale. Está controlado, está controlado. De momento está bien, está bien. De momento va bien el asunto. Vale. Allí. ¡Bum! Perfecto. Está controlado, está controlado. ¡Ey! Está aquí, de este gas. Está, de este gas. Mía. Está allí. Mía ahí. Vale. Perfecto. ¡Fabuloso! Está controlado. Joder. Creo que cuesten estos bichos. Sin... Sin ratón y sin nada. Bueno, sin ratón no. Mejor dicho, sin mando. Por ahí. Miren. Miren. Disparen. Necesito que escondite. Perfecto. ¡Qué absurda! ¡Qué raza, cabrón! ¡Ah, sí! ¡Estos son terroáctilos! ¡Bien! ¡Me mola! ¡Me mola el asunto! ¡Hostias! ¡Me mola el asunto! ¡Sí, señor! ¡Me mola! Bien, bien. Espero que os esté gustando, chavales. A mí me está encantando un huevazo. ¡Un huevazo, tío! Buah, recuérdame tanto cuando yo empecé a jugarlo. Tenía un Mew que me cagaba. Buah. Es una pasada. Esa es la pasada. ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ah! 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 ¿Se ha roto? No, creo que te pondrás bien. No hablaba de mí. Hablaba de la cámara. Esos son de los águilos, chavales. Eso sí que cuesten. ¡Ven aquí! ¡Me lo he bugueado! Pues muerto. ¡Cinco cargadores de reserva! ¡Cinco cargadores! ¡Hostia, bugueo, tío! Tienen que venir. Quieres o no, tienen que venir. Bueno, voy a cruzar para allí. ¡Vamos! ¡Espera, vengan! ¡Vamos, contigo! ¡Se ha vuelto local! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! ¿Por qué me vas? ¡Pinulis! ¡Ahí! ¡Ahí vi a uno! ¡Tienes que salir! ¡Tienes que salir! ¡Ahí! Vale Ok, McKay Vale, venimos por aquí Bueno, chavales, hoy no tengo puesto los cascos Porque más que nada son como las 9 De la noche y mañana tengo que madrugar Así que estoy un, como por decirlo de alguna manera De última hora Porque Como ya os comenté en anteriores vídeos Yo voy al instituto Entonces mucho tiempo libre para mí No tengo Entonces Os lo estoy grabando De última hora Pero a veces la justo en la cabeza Soy un fenómeno Joder Justo en la cabecita Ah, no Estaba ya muerto Vale Recargamos Vida Este juego Me giñaba Me giñaba O sea, me cagaba Quema, quema, quema Quema, madre Ok, ok Ok, ok Vale Vale Eh, eh Nos han visto Hostia puta Yo me ocuparé de la puerta Acércate otra vez Me cago en tu puta raza Recarga, rápido 3, 2, 1 Primero, primero, no hay dos mil aparellos Ala, fuera A ver, no A ver, por aquí, tiene que haber, lo he dicho, sí Jacks Bien, perfecto Vamos a intentar correr un poco Bien No vayas, Jack Podríamos usar comida para engañarles y alejarles Perfecto, me acordé, tío Bueno Esto es... Bueno, nos vemos Likes favoritos Y hasta la próxima, chao Intentaré hacer... Bueno, antes de decir otra cosa Voy a intentar hacerlo de capítulo a capítulo Si hubiera lo que os gusta Intentaré hacer dos capítulos Pero en más de 20 minutos no me puedo pasar Porque si no el vídeo no sube, ok Ahora sí Likes favoritos Y hasta la próxima Chao